Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais sintiendo las energías de estos momentos? A ver, hoy estaba sintiendo así como una energía un poco... Por un lado hay algo de intensidad, pero por otro lado hay cansancio y algunos hechos así trágicos que he escuchado, entonces he ido a ver la carta del momento y me he encontrado con que la megaconjunción esta que nos ha condicionado todo el año en Capricornio de Júpiter, Saturno y Plutón, ahora mismo está inaspectada, es decir, entre ellos tres están unidos y no hay ningún aspecto a ningún otro planeta y eso es así desde ayer, pues ahora como... ayer por la tarde, ayer día 4, viernes por la tarde, hora española, hasta mañana, finales de mañana creo que era, total que son dos días donde estos tres se están ahí desmontando estructuras pero no hay, es como una olla a presión, no hay aliviadero, no tienen salida. Al mismo tiempo, por otro lado, tenemos varias cosas que indican que hay muchísima energía entrando, entonces tenemos por un lado un trígono de fuego, tenemos ese trígono de fuego está compuesto por Mercurio, la Luna y Quirón, entonces hay mucho movimiento mental emocional, muchas heridas que están saliendo a la luz en ese sentido. Luego además tenemos a Lilith en conjunción a Urano en Tauro, que está a su vez haciendo un semiséxtil con Quirón en Aries y esa combinación es también muy muy energética, o sea, es como mucha luz que está entrando, mucha energía que se remueve a nivel emocional y las estructuras que se caen pero que está desconectado de esta luz que está entrando y que está removiendo la parte más emocional. Entonces, toda esta energía que se remueve con este bloqueo que tenemos en Capricornio, si no tiene un cauce adecuado, lo que va a suceder es que la energía se estanque en tu cuerpo y provoque enfermedad, dolor, choques, accidentes o cosas por el estilo, porque lo he dicho, está toda esta energía, también hay Sol-Marte, entonces el Sol está en Sagitario y Marte ahora mismo está en Aries, entonces también es ese chute energético, Marte además puede ser muy violento, así que hay que tener cuidado con estas energías en el sentido de que no para prevenir sino para comprender cómo funcionan, sino para comprender cómo podemos hacer que fluyan. Y en esto la vulnerabilidad es un aspecto fundamental. Entonces, es un momento para realmente conectar con la vulnerabilidad y quiero explicaros cómo se hace, o sea, qué significa ser vulnerable. Vale, entonces, toda esta luz que entra, ya sabéis que cuando entra la luz sale la mierda, siempre vamos a sentir emociones. Muchas veces desde la filosofía del pensamiento positivo creemos que alimentar pensamientos negativos es algo incorrecto. Sí y no. Es importante sentir las emociones negativas, darles nombre y poner la intención a que se liberen, que se suelten. Se puede hacer las memorias celulares, el ejercicio de memorias celulares, si quieres lo tengo en mi página web vivirdeselser.com en herramientas y ahí podéis aprender más sobre eso si no sabéis ya. Pero también se pueden liberar memorias de muchas otras maneras, de formas inconscientes como puede ser caminando, haciendo deporte, yendo a la naturaleza, cocinando, llorando, que no llanto y muchas otras formas, ¿no? Que todo eso también está muy bien explicado en mi libro Vuelve a Ti. Pero lo podemos hacer también asimismo escribiendo o simplemente sintiendo y poniendo la intención de que esa energía se mueva, ¿vale? Es importante ser conscientes de la energía cómo está atascándose en nuestro cuerpo y facilitarle un movimiento, ya sea a través de la escritura, también el canto, el baile, el salir a la naturaleza, el ejercicio... O sea, mover esa energía porque si no se estanca demasiado y si se estanca demasiado lo que va a suceder es que la cabeza empieza a pirular. Tened en cuenta también que todo este año la energía está muy estancada con retrógrados, con Marta Retrógrado también... O sea, y es como que ha habido muchos momentos para intencionar y desear cosas, pero nada se llegaba a dar, ¿no? Y como siempre desde hace dos años, la clave está en que no nos podemos imaginar cómo va a ser el futuro. Entonces, aunque tú puedas tener deseos e intenciones, nuestra mente no llega a percibir las piezas del lego que son las que nos van a permitir crear esas cosas futuras que estamos empezando como a intuir, desear. Entonces, es muy fácil que caigamos en patrones mentales que son antiguos que pretenden saber de qué manera va a ser ese futuro, ¿no? Se escuchó mucho decir aquello de que, bueno, esto ya pasará, ya volverá a la normalidad... A ver, lo de antes, esa supuesta normalidad como que no era muy normal. Si por normal entendemos las leyes naturales de la vida, ¿no? Entonces, la vida que estábamos viviendo era muy antinatural, violaba nuestra naturaleza fisiológica, emocional. Por supuesto, violaba la Tierra porque es una extensión de lo que somos, ¿no? Entonces, todas esas violaciones del planeta corresponden a violaciones a nosotros mismos. Para empezar, siempre nos hemos violado nuestros ritmos biológicos desde que nacimos. O sea, sin ir más lejos, hasta hace poco, bueno, incluso todavía me imagino que hoy, hay muchos médicos que aconsejan a las madres cómo han de atender a sus bebés en base a unos parámetros regulados. Y eso es una barbaridad porque cada bebé es único, cada bebé tiene sus propios ritmos y momentos y la madre ha de aprender y acoplarse los ritmos del bebé durante los primeros dos años de vida. Y estamos en una sociedad que dice que no hay que hacerle caso al bebé, el bebé tiene que acoplarse a ti. Después de los dos años sí, pero antes no, ¿vale? Entonces ya solo con esto vamos con los ritmos violados, ¿no? Y eso hace que entremos en patrones sociales, globales, que no son afines a nuestro cuerpo, a nuestra esencia y a lo que realmente nuestro alma desea. Es decir, nuestra mente, en esencia, básicamente nuestra mente, nuestra cabecita pensante, no tienen ni idea de lo que es lo que desea nuestra alma si no estamos alineados con nuestro corazón, ¿vale? Entonces aquí está la clave para también aprender a poder usar esta energía tan intensa que está entrando porque yo a lo que os invito es que pongáis, prestéis atención de qué manera cuando se estanca la energía en ti automáticamente tu mente empieza a montar películas, empieza a crear expectativas, a creer, saber cómo pueden ir las cosas, a crear narrativas hacia dónde puede ir y es importante que no hagamos eso porque si hacemos eso con la que está cayendo se te va a estancar la energía en el cuerpo y no va a ir en la dirección que tu alma desea. Entonces tenemos la capacidad de poder crear la realidad que queremos con nuestra mente pero la paradoja es que la mente tal y como la está usando es lo que está impidiendo que podamos crear esa realidad. La única forma de crear la realidad que deseas es conectar con tu deseo y tu deseo no es el deseo carente de una mente que cree que sabe lo que quiere y quiere aferrarse a ello sino que el deseo tiene que venir de un estado de no carencia, de un estado de plenitud, la plenitud de tu cuidarte a ti mismo. De esto hablo muy ampliamente en mi página web, en herramientas conectando con el cuerpo y en la web cuando hablo de todo el tema del bebé interior, en mi libro, vuelve a ti, todo el tema del bebé interior está muy explicado todo esto, de cómo cuidarte, nutrirte y darte lo que necesitas para conectar contigo, conectar con tu corazón. Entonces observar estos días cómo nos vamos a la mente a crear expectativas, a crearnos ideas, a crear planes, a creer que sabemos y de lo que se trata es aprovechar esta energía para simplemente sentir el corazón y en cada momento dejarte llevar por lo que tu corazón quiere. Y habrá momentos en que tu corazón quiera abrirse y quiera, y como, ahora me apetece eso. Y habrá otros momentos como que tu corazón dice, ahora no. Pero ahí es donde desde la carencia nuestra mente dice, no, no, pero aquí he puesto el foco aquí y esto tiene que ser así, ¿no? Imaginaros, un proyecto, tienes un proyecto, quieres, no sé, un proyecto de negocio, un proyecto de empresa o un proyecto de relación, un proyecto de lo que quieras, ¿no? Entonces tenemos esta convicción de que si yo tengo un proyecto, y voy a hablar otra vez del negocio porque creo que se va a ver más claro, pero esto ha aplicado a lo que sea, a cualquier tipo de proyecto mental que tengáis, ¿no? Pues el mental, sentimental, cualquier tipo de proyecto. Tengo un proyecto de negocio, pues tengo que tener muy claro lo que quiero. Tengo que planificar todas las pautas y los pasos de mi negocio. Lo tengo que tener clarísimo. Entonces tenemos la creencia de que si yo dejo de pensar en mi proyecto, estoy dejando ese proyecto de lado. Estoy dejando, ese proyecto se puede perder porque lo necesito como bajar o como materializar y no puedo soltarlo. Pues no es verdad. Justamente el no soltar eso que tienes en la mente es lo que va a hacer que la energía se estanque y que al final, bueno, todo lo que pasa cuando la energía se estanca, enfermedad, accidentes, rupturas, etc. Entonces la clave está en que ir todo el rato chequeando quién desea esto, mi corazón o mi mente, mi corazón o mi mente. Y a veces tu corazón dice, ahora no me apetece eso. Y tu mente dice, no, tengo que, tengo que. Y entonces empiezas a agobiarte. Estás, por ejemplo, con tu proyecto y no te sale la idea creativa o no es el momento. Y tu mente, no, pero tengo que hacerlo. No, no dejes que tu mente dicte lo que hay que hacer. Baja el corazón y dice, ahora mismo, ¿qué me apetece hacer? Me apetece estar haciendo esto, planificando el proyecto, desarrollando tal, escribiendo lo otro. Da igual lo que sea el proyecto o pensando en, yo qué sé, llamar a esta persona. No, ahora mismo chequeo con mi corazón y toca desconexión. Entonces, toca desconexión y ya está, me desconecto del proyecto, me desconecto de la situación. Y me volveré a conectar cuando mi corazón me lo pida, no cuando me lo pida mi mente. Es importante estas desconexiones, porque estas desconexiones nos van a permitir conectar con la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa ser vulnerable? Ser vulnerable significa que tú, o sea, tu mente egoica, no tiene todas las respuestas, no tiene todos los recursos y no tiene todas las ideas. Así que no recurras todo el rato a tu mente. Deja espacios, tiempos, os acordáis de ritmos, deja ese ritmo de pausa para recibir esa ayuda externa que puede venir de una persona o puede venir del universo. Si yo no me permito vivir mi vulnerabilidad, le estoy diciendo, si no me permito mis huecos, mis espacios, mis desconexiones, le estoy diciendo al universo que yo puedo con todo. Y entonces el universo dice, bueno, pues vale, si esta quiere jugar a que puede con todo, pues que lo intente y verá lo que va a pasar. Entonces, la idea es, no puedes con todo, permítete vivir la vulnerabilidad. Y si ya has llegado al punto donde se ha atascado la energía y pasa algo, entrégate, entrégate. Es como, yo qué sé, si de repente resulta que te has puesto enferma, que te han diagnosticado con algo, que te han dado una noticia un poco trágica. Entrégate, es como, esto es lo que hay, o que a lo mejor amenazan de una, imagínate, te ponen una multa o te amenazan con una multa o te amenazan con la retirada de algo, es como, o sientes que vas a perder esa oportunidad. Pues mira, no sé, no sé lo que va a pasar, no sé cómo va a salir esto, no sé qué puede suceder. Y busca encontrar la estabilidad en ti, aceptando que no sabes cuál es el resultado, que no sabes lo que vas a pasar. Ahí estamos soltando el control, ahí nos estamos abriendo vulnerablemente. Y busca la estabilidad en ti a través de satisfacer tus propias necesidades básicas. Comer, beber, descanso, conexión, pues busca salir con tus amigos, llamas a gente que se afina a ti, con la que puedes tener una conversación agradable. Come algo, reconfórtate, tranquilízate. Ponte tú, fisiológicamente en un buen lugar, físicamente en un buen lugar, date tu propia seguridad, vete a saltar un paseo, a dar una vuelta, equilíbrate. Y, universo, me entrego, estoy en tus manos, yo no sé cómo solucionar esto, lo dejo en ti. ¿Vale? Así que ábrete a la vulnerabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.